hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube está boda builder en el día de hoy veremos cómo instalar una puerta para mascota en una pared en este caso una puerta para nuestro perro llamado fabio vamos este es el tipo de puerta que instalaremos en una pared lo primero que hacemos es con nuestro detector ubicar los maderos que se encuentran dentro de la pared y marcamos con un lápiz sus ubicaciones por lo general viene una plantilla en el kit de instalación la colocamos en la pared una o dos pulgadas sobre el rodapié lo nivelamos y la pegamos con pedazos de cinta a continuación marcamos las cuatro esquinas para que sirva como guía para delinear la abertura de la puerta y marcamos los cuatro orificios por donde irán los tornillos quitamos la plantilla y delineamos de esquina esquina los cuatro lados pueden usar una regla una madera larga o un nivel largo yo aproveché y usé un cartón que venía en la caja por donde te alineamos cortamos la pared de yeso con esta herramienta especial para cortar este tipo de paredes las áreas donde chocamos con el madero entre la pared utilicemos un de esta máquina que corta de frente fácilmente aquí ya simplemente empujamos por un lado y jalamos para quitar el pedazo de yeso o pared siempre en las paredes externas de las casas tienen insolación la jalamos y la cortamos para dejar a la vista el área de la puerta de la mascota ahora tenemos a la vista el madero que cruza en medio de la abertura que cortamos debemos eliminarlo y para ello podemos de nuevo utilizar la herramienta para cortes incómodos como estos cortamos arriba y abajo para debilitarlo y luego con la ayuda de un martillo empujamos y le hacemos palanca para desasegurarlo de las grapas contra la pared del exterior colocamos temporalmente la puerta en su posición y con una barrena abrimos los agujeros en la pared de yeso por donde atraviesan los tornillos quitamos la puerta y por medio de los agujeros con una barrena larga abrimos los otros agujeros de la pared de la misma forma abrimos otros agujeros utilizando como guía las esquinas de la abertura de la pared de yeso o algo muy importante es mantener la barrena bien paralela para hacer los agujeros a la misma altura en la pared de afuera utilizamos la misma plantilla en la pared la ubicamos a la altura de los agujeros que habíamos hecho la pegamos y miramos que coincidan los otros agujeros en las esquinas de igual manera con un lápiz marcamos las esquinas para luego de delinear la abertura como hicimos en la pared dentro de la casa en esta ocasión utilicé un nivel como regla para hacer las líneas de esquina a como la pared es de estuco o de cemento se utiliza una grinder con un disco para cortar todo tipo de bloqueo concreto. Importante, cubrir la abertura dentro de la casa para que no entre el polvo al momento de hacer el corte. Con la ayuda de un martillo golpeamos y quitamos el pedazo de pared. Al igual el papel negro y plástico que estén cubriendo la abertura. Para cubrir las paredes internas venden por separado, en este caso, un kit que permite proporcionar el ancho de la pared. La medimos y si es un poco grande le quitamos una sección. Así hacemos con todas las partes. Las ensamblamos y las colocamos por un momento para probar que quede ajustada a la abertura. Volvemos a poner la parte interna de la puerta y atravesamos los tornillos para saber qué tan largos los necesitamos al ajustarlos con la parte externa. Cortamos los tornillos con la misma Granger pero con disco para cortar metal. Ahora es tiempo de armar nuestra puerta para Fabio. Colocamos la parte interna, nuevamente atravesamos los tornillos. Luego colocamos las paredes que rodean la abertura. Ajustamos la parte externa coincidiendo los agujeros con los tornillos. Y por último lo atornillamos que queden bien ajustados. Lista la puerta. Ahora es solo algo de tiempo para entrenar a Fabio para que la use. Los invito para que se suscriban a mi canal de Youtube. Y recuerden estos tutoriales son totalmente gratis. Para que aprendas a hacer tú mismo arreglos en tu casa. Bien, nos vemos en el siguiente tutorial.